La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo, decirte mil cosas Y el arte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Y lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Y el arte de besos Porque con cosita romántica Siempre no es el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor La yo que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Aunque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma 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 Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con una romántica Se engrandece el amor Y se llena de temor el alma Melodía de amor Pasó que me oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me tengas falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma